Dos hombres fueron lesionados por arma de fuego en distintos hechos que ocurrieron durante la noche madrugada en el municipio de Zapopan. El primero se registró minutos antes de la medianoche de hoy. Según información de la policía de Zapopan, se trata de un joven de 20 años de edad que llegó por sus medios a las instalaciones de la Cruz Verde Federalismo porque momentos antes había recibido un rozón de bala en la nuca en una discusión familiar que tuvo lugar en el cruce de la calle Campesinos y Pintores en la colonia Nuevo Vergel. Durante la madrugada, otro varón, pero de 21 años, llegó a la sala de urgencias de la Cruz Verde Santa Lucía para atenderse un impacto de bala en una de sus pantorrillas. De acuerdo con la comisaría de la ex Villa Maicera, el afectado aseguró que durante la mañana del sábado salió a una tienda de abarrotes y escuchó un estruendo. Sintió de manera inmediata dolor en una de sus pantorrillas, pero no le dio mayor importancia. Horas después, se percató que era una bala y decidió visitar la unidad médica después de sentir hinchazón y dolor. El estado de salud de ambos sujetos es considerado estable y su vida no corre ningún tipo de riesgo. La autoridad municipal indicó que ambos casos fueron informados a la gente del Ministerio Público correspondiente para el inicio de las primeras indagatorias, reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.